Te pedí con mi fuerza al universo Te escribí en un par de versos Que mandé volando al cielo Te pedí, te soñé Y te amé sin conocerte Mis abrazos te llamaban A un ladito de la cama Te soñé, presentí Cada día tu mirada Tu llegada me rendí Ante el brillo de tu alma Sí, soy aquel que desde siempre te esperaba Puedo admitir Que aunque fuera una locura No dudaba, sí En mi corazón tu espacio yo guardaba Y ahora que estás aquí Veo el amor convertido en ti Y ahora se puso madriga Con su narcona Esa te diga Con ese pelo Esa me envidia Tida Aigan lo que riga Riga Una blancona que donan Con su pintona Cato lindona Pelinerona To' plasticona Una cosa impresionada Te preparo a bailar Y tú A las days en la triple M Aigan lo que riga Má altura, más buena, más leve Con su pintona Una cosa impresionada Hay toda matita Tú te pones Cuando tú te muevas pa'l Johnny Después te vas pa' mí Tú y yo Te andas sin comisión de embullo Anda llena Para mí El otro día se levanta Con un pasaje pa' Miami Y pa' ponerse barriga Con su narcona Esa te diga Con ese pelo Esa me envidia Tida Aigan lo que riga Riga Una blancona que donan Con su pintona Cato lindona Pelinerona To' plasticona Una cosa impresionada Aigan lo que riga Má altura, más buena, más buena, más buena Afuera, más leve Una cosa impresionada Mezclando, DJ Panto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!